La noticia es que Venezuela elige la Asamblea Nacional Constituyente en controvertidas elecciones con el 41.53% de participación popular según el Consejo Nacional Electoral. Bueno, hay que decir que esta es una versión de lo ocurrido ayer en Venezuela. La oposición, y estaba escuchando ayer las conferencias que brindó el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana que decía que la extensión haya sido arriba del 80%. La versión del Consejo Electoral Venezolano dice que la participación fue arriba del 45%, pero por otro lado tenemos que decir que, bueno, la oposición dice que fue la extensión arriba del 80%. Sí debo decir una cosa, la cobertura a los medios de comunicación fue ilimitada. Y yo tal vez en este aspecto, cuando vos querés mostrar realmente lo que ocurrió, pues simplemente dejar que los medios de comunicación... Pero la cobertura de las redes sociales, que son ahora más intensas que los medios de comunicación... Que llegan donde los medios no llegan y que muestran donde los medios. Exactamente. Pero la gente escondida desde sus edificios tomaba los videos. Y hay que ver que esta consulta popular, pues estuvo marcada por enfrentamientos violentos en manifestaciones en varias ciudades del país que dejaron al menos 10 muertos, según informó la Fiscalía. Con estos 10 muertos podría estar subiendo la cifra a aproximadamente 120 personas ya fallecidas desde los enfrentamientos que iniciaron el primero de abril, ya hace cuatro meses. Entonces se está hablando de 120 personas que han sido víctimas de esta violencia que ha estado pasando en Venezuela. La oposición que no participó en los comicios dijo que la convocatoria solo había sido del 12% conforme al padrón electoral y se rehusó a reconocer la elección que calificó como ilegítima. Hay muchos países también que se están sumando a no validar este proceso sobre la Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. Ayer se decía, por ejemplo, estuve viendo CNN a eso de la... Yo me acuesto tarde, pues a las 2 de la mañana. ¿Cuánto entrego? Estaba viendo CNN y decía... No hablaba de 12, hablaba de 16. Y miren, yo no sé si para alguien con sentido común puede decir que este fue un proceso electoral normal. Cuando deja 16 muertos, uno que haya ya no puede ser normal. O sea, no podemos hablar de un proceso electoral normal. Cuando 16 personas perdieron la vida y los tranques y demás. Normal, o sea, tristemente. Nos hubiese encantado que ese proceso electoral ocurriera con toda tranquilidad. Que fuera transparente y que todo el mundo hubiera ido a emitir su voto con normalidad. Es que está tratando de tapar el sol con un dedo. Sí, no, y los procesos electorales... Fíjate que aquí en Nicaragua, por ejemplo, se sentó un precedente, creo que fueron en las elecciones anteriores, donde el nivel de participación de los nicaragüenses era alto. O sea, cuando vos ves esas cifras de participación, pues es un indicio de que la gente está confiando en el sistema electoral del país. Hay que mencionarlo. Bueno, vamos a cambiar de noticias. ¿O tenías algo que comentar? Sí, ahorita va a pida con la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver con las exportaciones de frijoles de nuestro país. Dice que exportación de frijol negro a México servirá como una experiencia piloto en nuestro país. El representante de la organización, Heifer, señala que la calidad del producto es uno de los obstáculos que se tiene que superar para iniciar la exportación de frijol a mayores volúmenes. Un grupo de productores nicaragüenses exportará a México aproximadamente 40.000 quintales de frijol negro. En septiembre anunciaron representantes gremiales la semana pasada. Milton Castillo, representante de la organización internacional Heifer, califica la experiencia como piloto, puesto que la idea es escalarla a otros actores de la cadena del frijol. Bueno, dicha exportación se hará a través de la compañía Agrobolsa de Honduras, explicó Castillo, un grupo de productores asociados a la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, a la Federación de Cooperativas para el Desarrollo y a otros grupos de cooperativas en la zona norte venderán a la compañía hondureña y desde allá se exportará a México. La primera experiencia es a través de esta organización, pero la idea es luego ampliarla para hacerla de forma directa, aseveró Castillo señalando que las conversaciones con Agrobolsa de Honduras iniciaron hace un poco más de tres meses y han incluido un proceso de negociación de precios, volúmenes y calidades. Me parece súper bien. Yo les cuento, les cuento y para, estas son buenas noticias, pero fíjense que hemos logrado, muchas gracias a Control por las imágenes, hemos logrado contactarnos esta mañana con Cairo López, lo íbamos a tener acá con nosotros, experto constitucional, pero por cuestiones de tiempo y ocupaciones no nos va a poder acompañar en el set, pero sí es importante que, pues tener una lectura de un experto de qué fue lo que pasó en el proceso electoral de los venezolanos, independientemente del nivel de participación o de las personas fallecidas, los nicaragüenses quieren saber qué va a pasar ahora con Venezuela a nivel político, la política interna. Nos cae un placer tenerlo por acá con nosotros, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de conversar sobre este tema. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. No, Cairo, la pregunta que creo que todos los nicaragüenses están haciendo es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una constituyente o elegir una constituyente? Bueno, una de las características que tiene el sistema democrático es que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo la ejerce a través de sus representantes. Y un acto denominado asamblea constituyentes es el producto de una elección en la que participa la población para elegir a personas con el propósito de dictar una constitución nueva en un país. En este caso, en Venezuela, esta constituyente adunese de una serie de defectos de convocatoria, puesto que no se respetó el procedimiento que establece la constitución de Venezuela, la que fue otorgada y realizada durante el gobierno de Chávez. Todo luce que se trata de una maniobra que tiene como propósito esencial el continuismo en el poder de la cúpula que en este momento mantiene el control sobre Venezuela, y que ha sido altamente criticado por diversos países y por muchos analistas políticos de todo el mundo. Algunos inclusive se han atrevido a llamarle narcoestado, donde existe una convivencia entre el narcotraficante, el ejército venezolano, la cúpula del ejército venezolano y un grupo político que inicialmente se desarrolló dentro del chavismo. Y también notamos fracturas en el chavismo, puesto que muchas personas que pertenecieron al Partido Socialista de la Unidad Venezolana se han separado, arqueado de alguna manera de la tergiversación que se ha comenzado a realizar del ideario de Chávez. Una pregunta, cuando hablamos de una constituyente, los candidatos a ser miembros de esta constituyente deben representar a todas las fuerzas políticas de una nación. Esto por lo que alcanzo a ver y escuchando las versiones de políticos internos y políticos también consultados a nivel internacional, no fue así. O sea, pareciera que los candidatos únicamente representaban al oficialismo. La oposición venezolana decidió no participar en esta convocatoria a asamblea constituyente, puesto que estaba manchada de una serie de defectos. No se hizo, no se realizó la consulta necesaria y fue la mesa de unidad democrática la que obtuvo 7.6 millones, es decir, 7.600.000 habitantes que votaron en contra de esa asamblea constituyente. Lo que fue destruido por el equipo gobernante y fue destruido también de aquellas voces de prudencia de una serie de países que recomendaban que no se realizara esa constituyente. Por otro lado, las personas que asistieron el día de ayer domingo a la votación anduvo por el orden del 12-13% a los 2 millones y medio de habitantes. Es decir, es una asamblea que carece de la legitimidad suficiente por parte de la población. Por otro lado, están los defectos jurídicos, la falta de legitimidad y además que se trata de una convocatoria monocolor. Es decir, solamente van a ver en esa asamblea constituyente gente afín y afecta a Maduro. Y ahora estaba viendo también que en el sistema electoral venezolano se establece que el mínimo de participación de las personas válidas para hacerlo es del 15%. Si hablamos de que menos de ese 15% acudió a las urnas a ejercer su voto, o sea, es un proceso electoral que no es irreal. Sí, es un proceso que no tiene la legitimidad suficiente ante la población venezolana. Y por otro lado, lo que es todavía mucho más grave, es una constituyente monocolor, es decir, integrada solamente por personas afectadas al régimen de Maduro. No existe el pluralismo político suficiente para que tuviera una representatividad del pueblo venezolano. Hablábamos también, estábamos viendo en los medios internacionales que varios países, incluidos los mismos Estados Unidos, Brasil, no sé qué otro país, Colombia, creo que también. Colombia, Panamá. Sí, Panamá, que no reconocían los resultados del proceso electoral ayer en Venezuela. ¿Eso tiene alguna repercusión a nivel de política internacional o, por ejemplo, en el seno de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué va a pasar? Desde luego, esto le está quitando la legitimidad suficiente a nivel internacional de parte del gobierno de Maduro, que lo va a continuar aislando más a nivel internacional y a nivel nacional. Esto está provocando definitivamente que van a crecer mucho más las tensiones. Quizá valga la pena hacer la siguiente observación. Inicialmente era la mesa de unidad democrática la que conducía al pueblo venezolano, pero el mismo pueblo ha tomado su propia dinámica interna y es la que rebasa en cierto momento a la organización de la mesa de unidad democrática. Lo que significa que puede polarizarse gravemente la situación en ese país y ya parece un poco tardío la búsqueda de una solución negociada, en donde inclusive la misma iglesia católica fue burlada por Maduro y sus secuantes. Una pregunta, cuando hablamos de que se ha elegido una constituyente, ¿qué pasa con los miembros o la antigua Asamblea Nacional? Ese desaparece automáticamente. ¿Cómo funciona este mecanismo? En Nicaragua, vamos a hacer la comparación Nicaragua y Venezuela. En Nicaragua la Asamblea Nacional es sustituida por una nueva asamblea que va a dictar la nueva constitución política. Pero pasado un cierto tiempo, en Venezuela mañana, pasado mañana, miércoles, a más tardar, van a estar tomando posesión y la actual asamblea que tiene la legitimidad, y ante donde prácticamente sacaron dos tercios del total de las personas, van a ser separadas de sus posiciones. Lo que indica que esta es una maniobra con el propósito de deshacerse de la actual Asamblea Democrática. Y por otro lado, se trata de una maniobra que tiende profundamente a cambiar el sistema de cosas, dictando una constitución a la medida y alcance de los intereses de perpetuarse en el poder de parte de las personas que resaltan amados. Muchas gracias, doctor Cairo López, experto constitucional, por tomar su tiempo y conversar con nosotros. Bueno, hay que decirle, lo comentábamos ahora, los venezolanos eligieron a los 545 representantes de una asamblea que tendrá el poder, y lo comentábamos, de reescribir la constitución. Y la otra cosa, que también los argumentos que utiliza el presidente Maduro, es que esta decisión va a traer paz a los venezolanos. No sabemos si eso ocurrirá. Vamos a ver, como decía el doctor Cairo López, que va a pasar a partir de mañana, que esta nueva constitución asuma el control de reescribir la constitución de este país. Y en un ambiente donde muchos países, pues algunos países han manifestado que no van a reconocer ni validar los resultados de esa votación, y estamos hablando de países como Estados Unidos, Perú, Colombia, España, Costa Rica, Panamá, México, entre otros, pues que han manifestado que no estarán reconociendo la validez de ese proceso electoral. Por las experiencias que hemos tenido en otros países, cuando un gobierno o el gobierno de turno enmienda o remienda la constitución, o en este caso, pues que la van a reescribir, no trae buenos resultados. Y una experiencia positiva, por ejemplo, esto es la misma constitución de los Estados Unidos, que no sé cuántos años de la constitución, que en los últimos 20, 30, 40, 50, 70 años, no ha sido tocada, pues para hacer alguna, alguna, ¿cómo le llaman?, alguna modificación. Realmente se le ha respetado como lo que es la constitución. Bueno, esperemos que pase lo que pase, nuestros hermanos venezolanos puedan tener paz y puedan tener comida otra vez. Por sobre todo, ¿verdad? Cuando se tocan la barriga, olvídate. Sí, pero bueno, paz a nuestros hermanos venezolanos, espero que superen esto pronto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, no se muevan que cuando regresemos vamos a disfrutar de Marimba, que está con nosotros la escuela de Marimba, Flavio Galo, y vamos a escuchar este instrumento que nos saca la nicaraguanidad. Para vivir la fría y la fiesta. Por supuesto. Excelente, adelante con el corte. ¡Gracias!